Es un autorretrato de él, después un retrato mío pintado por José Galeano, después Ana Lina Tejeda, Tejeda es la actual directora de la Escuela de Coquín, y José Galeano en lugar de ponerse él, puso a su papá, que fue su ídolo, y ya está muerto. Y bueno, y los demás son alumnos, profesores, hijos de profesores de Madrid, los que hicimos cuando yo di la clase en la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí es una sumativa a los que quedaron en Madrid para la exposición que se va a hacer en mayo. Y los nombres de los artistas están en el pizarro. ¿Vas a ir vos? No, no, ya no. Y ahí está la ficha de la muestra en alemán. Y bueno, muchas gracias, Ana López. Gracias. 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 Gracias.